Jorge Muñoz anunció que renovarán las geomayas en los acantilados de la Costa Verde. Los trabajos durarán 45 días y se destinará una inversión de 3 mil millones de soles, mejor dicho, 3 millones de soles. El plazo de la declaratoria de emergencia estaba venciendo. Por lo tanto, nosotros le hemos pedido al Ejecutivo que se amplíe este plazo hasta por 60 días más. El alcalde de Lima solicitará la ampliación del estado de emergencia de los acantilados de la Costa Verde por peligro inminente ante derrumbes debido a que en los próximos días culmina esta medida. El tema será tratado este miércoles en la presidencia del Consejo de Ministros. En un plazo de 45 días, la Municipalidad de Lima va a renovar todas las geomayas de la Costa Verde para así evitar deslizamientos de rocas que perjudican a la ciudadanía. El modo de utilizar va a ser de más de 3 millones de soles. El 19 de septiembre pasado se declararon en emergencia por 60 días los acantilados ubicados en 6 distritos ribereños de Lima. Ayer hemos tenido, por ejemplo, un movimiento sísmico. Tenemos que estar siempre preparados. Estamos dentro de una zona vulnerable como es el cinturón de fuego del Pacífico. Además, nosotros como país, por situaciones de cambio climático, también estamos teniendo situaciones de vulnerabilidad. Entonces tenemos que prepararnos para eso. El último lunes se inició los estudios técnicos para la evaluación del estado de los suelos de los acantilados de la Costa Verde a la zona correspondiente a Magdalena del Mar. Para evitar estos episodios que pueden acabar en desgracias poniendo en riesgo la vida de las personas.